Las esquinas y cruceros son los escenarios para Manuel y Sonia, una pareja de malabaristas quienes con gracia entretienen a los conductores mientras esperan el cambio a verde en el semáforo. Ambos son estudiantes circenses quienes se han dado a la tarea de recorrer diferentes municipios en busca de aventuras. Lugares para hacer malabar y conocer más gente y más de malabar y pues conocer. Arte, destreza y un poco de diversión son los ingredientes fundamentales para robar una sonrisa y una cara de asombro a los automovilistas que transitan por las calles. Tan solo 40 segundos de su rutina son más que suficientes para lograr su cometido. Ah sí, a las playas, ¿no? Pues cada fin de año, temporada buena, vamos a las playas a conocer y a disfrutar de esto. La mayor parte de los artistas callejeros basan sus rutinas en su habilidad, creatividad y largas horas de práctica. A ellos, el espíritu de aventura los impulsa para continuar con su labor en las calles, así como el gusto de conocer otros sitios del país. Pues ese sí es mi objetivo, recorrer varios estados, ir hasta otros países a conocer. Los jóvenes malabaristas urbanos continuarán en su viaje en Guanajuato y en el país. Juan Regalado Camarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa.